Frases poderosas de terapia. Hoy quiero compartir con ustedes el antes y el después de las flores de Bach. Ella es una persona que llegó a la terapia floral sintiendo que su autoestima estaba quebrada y sin tener de dónde agarrarse para sentirse mejor. Sentía que había dejado de lado su cuerpo, su energía y salud, sintiéndose sola, perdida, desconectada de sí misma y con miedo y angustia. Se cuestionaba por qué tenía que estar enfrentando la cantidad de dificultades que estaban actualmente en su vida, sintiéndose absolutamente bloqueada, con pánico, mucho dolor y además vergüenza de pedir ayuda. En la segunda sesión, luego de haber tomado sus flores de Bach, ella relató lo siguiente. Me he sentido más estable, contenta y he sido más constante con las cosas que me hacen bien. He sentido cosquillitas por la vida, me siento más femenina, he usado más colores y me estoy preocupando más de mí. Me he dado cuenta que está bien estar sola, estoy tranquila, más estable y ya no quiero tirar todo por la borda cuando aparecen los problemas. Con ella trabajamos con flores como Rock Rose. Rock Rose trabaja el miedo paralizante, el bloqueo, cuando el pánico nos impide actuar, pensar para poder resolver las cosas que están pasando. Trabajamos con Hyantian. Hyantian es la flor que nos ayuda a ser optimistas, ver las cosas positivas a pesar de que las cosas no salgan como esperamos. Nos ayuda a ver el vaso medio lleno a pesar de las dificultades. Trabajamos con Elm porque una de las cosas que le estaban pasando, ella estaba viviendo una cantidad de situaciones simultáneas que eran negativas y esto la hacía sentir agobiada, abrumada. Elm es la flor que le dio tranquilidad, la capacidad de resolver, de poder priorizar qué cosas tengo que hacer primero, qué después. ¿Cómo tomo todo esto que me está pasando sin sentir que me estreso, me abrumo, me agobio? Nos aporta mucha paz mental para resolver los problemas o conflictos. Heather es la flor que le ayudó a sentirse acompañada internamente, a poder conectarse más con ella misma. Heather es la flor que trabaja la soledad y como siempre digo, no existe la soledad sino la relación que tenemos con nosotras mismas. Esta florcita la hizo conectarse a un nivel mucho más bonito con ella misma, a preocuparse de nuevo de ella. Wild Nude es la flor que nos ayuda a adaptarnos a los cambios. En este caso tenía que ver con la cantidad de problemas que ella estaba viviendo, con los que estaba peleando, resistiéndose. Esta flor nos ayuda a como fluir de forma más armónica, más orgánica con las cosas que se nos van presentando en la vida, sin tener que luchar y pelear y resistirnos. Wild Rose es la flor que ella relata como volví a sentir cosquillas por la vida. Wild Rose nos conecta con el ánimo, la motivación, el disfrute, el placer, la energía. Es una florcita que aporta mucha alegría también. Y además complementamos este frasquito con Mariposa Lily porque ella estaba viviendo mucho sufrimiento, mucho dolor, se sentía muy sola y Mariposa Lily viene a dar la autocontención que ella necesitaba en ese momento. Y por supuesto Sweet Chestnut que le bajaba la angustia que estaba viviendo con toda esta situación. Me quedo muy contenta del relato de ella. Gracias por permitirme compartir estas palabras y a cada personita que no esté viviendo una situación muy agradable, estén sufriendo, estén pasándolo mal, recuerden que la terapia floral nos ayuda en diversas situaciones, en distintos áreas de nuestra vida y nos aporta mucho equilibrio, paz, salud, bienestar. Así que cualquier duda que tengan, escríbanme y los espero en la terapia floral. Un abrazo para todas y todos.